De su cuenta, de su cuenta Tú sabes que en todos los barrios hay un revejillo Claro En todos los barrios asignan un revejillo, siempre Sí, hay un revejillo Y dos locos Hay un loco que sustituye a otro Siempre, en todos los barrios tiene que haber dos locos Que nadie sabe O sea, los locos nacen en el barrio Nadie que, no, esa familia se mudó con ese loco aquí Muy pocas veces En mi caso, una vez donde yo me crié Sí hubo una vez que llegó una familia con un loco Y gozamos muchísimo con él Pero él se fue, se lo llevaron para Estados Unidos Ahora, un loco internacional Sí, un loco de fuera Era un crazy Freddy En la calle 38 Con 43 Por ahí entra 41 Por el mercadito, por ahí Había un revejillo Que le decían Balaguer Qué curioso Qué curioso Balaguer Que fácilmente le envían este video Porque él era muy popular en los 90 Yo tengo hoy día 38 años Él debe tener aproximadamente 270 Y fue así cuando eso ya le era revejillo Imagínate No, pero una locura Óyeme Balaguer Recuerda que el revejillo Es un cuerpo de hombre Con bracito, con músculo Que necesariamente Él no hace pesa Él tiene la caja así Para los que están viendo Para los que no saben viendo Con un revejillo Un revejillo es Como un enano con beneficio Es un enano Es un enano Side plus Ok ¿Entiendes? Porque el revejillo es Demasiado Grande Para ser un enano Y demasiado chiquito Para ser un hombre Por eso que está el revejillo Es el revejillo Entonces Balaguer Era lo más freco Que había escrito Rey Porque los hombres Él se metía con todos los chamaquitos Porque un chamaquito Más chiquito que él Que era difícil Que haya alguien más chiquito que él A menos que lo fueran a buscar A maternidad de los minas A menos que haya nacido en esos días A menos que tenga cuatro horas de nacido Balaguer Los que eran más grandes que él Eran mucho más jóvenes que él Ya él tenía en la calle Ya tenía en la calle Se había volado de la escuela ¿Entiendes? Se había robado buches de pasola Vainas así Cosas cotidianas Que hace un joven Que quiere crecer en un sector popular Balaguer Balaguer Era un carajito chicle Entonces Esos muchachos Que eran más grandes que él Eran más jóvenes que él O sea Él le metía la presión Entonces Los que eran más viejos que él Sentían que fajarse con Balaguer Era como un relajo ¿Para qué bajarse con Balaguer? Balaguer Balaguer Iba a meter presión Si estaban jugando Si estaban jugando Pelota en la payero Había que meterlo Obligado Y no meterle un uniforme Y no meterlo obligado Prestarle un uniforme Porque él no estaba en la liga Ah por Alesio De verdad Balaguer Si estaban jugando Había que prestarle unos tenis Porque era un terror Era un terremoto ¿Tú acuerdas del demonio de Tasmania? Claro Ese era Balaguer Tas Tasmania Balaguer Si tú te estabas comiendo Una papita Él te decía Termina rápido Que quiero el tazo Oh Y tú Como un joven Que te gusta evitar problemas Pacífico Tipo pacífico Como el océano Le decía Le decía Descuida que yo lo compré Yo lo compré para ti Y fue pensando Darte el tazo Ok Porque tú lo que estás evitando Un día Balaguer Viene Como de las 40 por ahí De comprar Seis pendones De chichigua Y Balaguer Viene Para que tú veas Si era rabia Y racing a la vez Balaguer viene Con sus seis pendones Así en esta mano En una Bicicleta Aroi 16 De magnesio Que si tú veías El cutis de Balaguer Tú decías Los pendones también Pero ¿Dónde él se robó Esa bicicleta? Sí Gran cara De magnesio Gran cara Además nadie Que tiene una bicicleta De magnesio Va a estar Bregando con seis pendones De chichigua Balaguer Lo vamos a hacer más serio Mira Balaguer venía Con sus seis pendones En esta mano Y con esta calibrando La bicicleta Un acróbata Al tiempo Ladrón En eso ¿Verdad? En todo Balaguer Baja la guardia Y va pasando Por el Balaguer Baja la guardia Y va pasando Por el callejón Donde yo nací Que se llamaba El 28 Ya la gente sabe Por qué Yo nací ahí Se llamaba El 28 Que estaba Entre Que estaba En la avenida De los mártires Entre La Gacet Y la 35 Mi hermano Ve a Balaguer Pasar por ahí Mi hermano Henry Que al igual Que todos los jovencitos Del barrio Le teníamos miedo A Balaguer Ve a Balaguer Pasar en la bicicleta Y para congraciarse Con él Agarra Y entre los nervios Saludarlo Le da una patada Que lo tumba De la bicicleta Andale Balaguer Balaguer Se partió la boca Ay mi madre Se partieron los pendones Que fue lo que más me dolió Porque yo no tenía chichigua Para la época Cuando Balaguer Se para Mi hermano Se queda parado Por el frisado Del miedo Y Balaguer Sale corriendo Y deja la bicicleta Y los pendones Me botado Porque Balaguer Entendía Que llegó uno más guapo Que él Que lo tumbó En la bicicleta Él nunca se enteró Que esa patada De mi hermano Fue De congraciarse De cobardía Así que dime Balaguer Balaguer pensó Que fue que mi hermano Era más guapo Que él Y arrancó Yendo para allá Para la 43 Ni preguntó Ni nadie averiguó Él dijo Este es el más duro De esta calle Yo puedo estar Freddy Dejó una bicicleta Con aro Y ti Botada Y ti Cuando lo tiran Ven esa vaina A mi hermano Todo el mundo Le hizo el saludo De ahí para allá Mi hermano Pasó a ser Como si fuera Un probó Pero fuera De una cárcel No relajes O sea Tú veías a Tigre Mi hermano Con algunos 13 14 años Tú veías a Tigre Que iban a prender Un cigarrillo Y le preguntaban A mi hermano Henry ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo fumar? ¿Puedo? Y Henry Asumiendo el personaje Decía Sí Pero ponte para que lado Para que el humo No le dé a los niños Ay, coño Ay, coño Ay, coño Él con 13 años A los niños A los niños Una historia real, Freddy De ahí para allá Mi hermano Coronó Y mi hermano Tiene el récord De haber logrado Lo que Peña Gómez No pudo hacer ¿Cómo? Tumbó a Balaguer En el primer intento Nos quedamos aquí Freddy Te tengo una noticia ¿Qué tú opinas De que una comunicadora Diga Que ella Ama y le encanta usar Con la ley Que lo diga En Televisión Nacional Dependiendo Depende del contexto Ajá Y de Eso mismo Del contexto Que ella lo haya dicho Depende del programa También Pero un cola ley Es un panty normal Sí, pero no a todas Mujeres le queda bien No No le queda bien A todas las mujeres Pero ella dijo Que le gusta No que le queda bien Me gusta usar Con la ley Y ella dijo No solo me gusta usarlo Ajá Sino que tengo Una colección De todos los colores Ah, que la existen Cuando mi marido Van allá Me castiguen Mi marido Mis maridos Sí, porque ella es abierta Ok Óyeme algo entonces Oye lo que pasa Tú sabes que el mayor clásico Subió una foto En Coralé Una foto Se le ven los Coralés Dígué, dígué Espera a su mujer En Coralé Ok Tú sabes que el alfa Está pegado Hay que hacer algo Ah, pues tú crees Que eso es así Ah, yo qué Entonces El Coralé Yol Como hay que llamarla Supongo a partir de ahora El Coralé Yol Mira, lo hay El Coralé Yol Mira Ok Ya Estoy medio Estoy medio toquillo Este mes Pero el mes que viene Me dedoblo Oye ¿Qué pasa? Es el señor Mayor Entonces te voy a poner el audio De la comunicadora Cuando dice Que ella usa Coralé Y que tiene una colección De todos los colores A ver que tú Que tú opinas de eso Vamos Vamos al mambo Ponte unos colores Muestra que tú No, pero póntelos tú No, yo no Pero póntelos tú Póntelos rojos tú Yo me los pongo en mi casa Ah, aquí no Yo lo uso Yo lo uso Yo lo uso Yo lo uso en mi colección Y listo así es Harry Y listo Harry Ay no Póntelos al mayor Ponlo ahí O insta Póntelos Jajaja Jajaja Harry Ramírez Acaba de confirmar Que ella tiene su colección De Coralé Pero es Coralé de hombre No es Coralé de hombre No es Coralé de hombre ¿Tú tienes? No Ah Yo pensaba Que había Coralé de hombre Estaba pensando mucho Porque antes usaban Todavía se usan Unos pantaloncillos de hombre Que son estrechitos Que usan los tigres Que están fuertes Pero tú dijiste bien Pantaloncillos de hombre Sí Que son casi como unos Casi como unos Coralé Es fácil Tú lo que tienes Que ir donde Harry Pasa de la mano Comproba si es seda Es de mujer Si no es de varón Pero Pero En las marchas gay Se ven esos Coralé Sí Cada vez siempre son rojos De colores De colores No rojos de colores Sino rojos Como yo no ando siguiendo Marcha y vaina Sabe mucho Freddy Pero uno lo ve La foto Porque yo veo a veces Esas cosas Veo las marchas Y todo eso Y déjame ver Cómo están estos ridículos En la calle Pero Muchos de ellos Usan esa vaina Para llamar la atención Yo pensaba Que eso era de hombre Coralé de hombre Lo mejor de eso Es que usa Nuestra amiga Harry Ramírez Pero y cómo Harry va a usar de hombre Freddy Pero lo que él tiene que agarrarse Es de hombre Lo que le agarran los Coralé a él Lo que le aprietan los Coralé O lo que le sostienen Es de hombre Ve al grano Él usa Coralé Que son para hombres Lo que usan los Triples Los Triples usan unos Coralé Unos pantaloncillitos Finiticos Finiticos Yo imagino Que eso es lo que él dice Está bien Ok Pero tú lo usarías Depende ¿De qué? Si yo lo voy a Por ejemplo Como el mayor Si le va una sorpresa a la mujer O un chiste Una cosa Freddy No pongas eso en mi mente Freddy Pero que eso no es para ustedes Tanto Tanto que te dice Sebastián No grabemos bien Pero son de hombre Son de hombre Lo que usan los hombres Entonces uno lo hace Para 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 Dar Que se yo En la pareja La pregunta La pregunta de cuántas veces Tú lo has hecho No yo no lo he hecho Te estoy diciendo Que hay Coralé de hombre Que a lo mejor eso Que Harry se refiere Que uno cuando piensa en Coralé Dice O supone Que son de mujeres Pero él no dijo Que eran de mujeres Coralé Como él también Tío Como él se siente hembra A lo mejor Él no se siente hembra Él es gay A lo mejor se lo pone de mujer Ya yo ni sé Señores Yo Sálvame entra ahí Porque ya yo ni sé Lo que No ya No ya No ya Ya no Ya a mí me da Todo lo mismo hermano Yo Y tú ¿Cómo así que te da lo mismo? ¿Qué te da lo mismo? Yo Ni he usado Coralé Ni lo volveré a usar Vámonos De su cuenta 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 De su cuenta